Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de ¿Cómo vayas gamer? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo video de Nintendo Switch Sports Y es que voy a enseñar un deporte oculto que hay en el juego Que poca gente lo sabe, además que tiene una recompensa Super, super guay Así que si quieres descubrir cuál es el deporte oculto Y cómo describir la recompensa exclusiva Quédate en el video, suscríbete a mi canal Y dame un buen like Yo no me enrollo más y vamos a verlo ¡Perfecto! Pues lo primero que tenemos que hacer es entrar a Nintendo Switch Sports Obviamente y da igual en qué modo lo hagas ¿Vale? Nos vamos al juego mundial Y seleccionamos un jugador De hecho ahora tenemos cositas nuevas de fútbol Por si no lo habéis conseguido Tener en cuenta que ya sabéis que las recompensas duran unos días en concreto ¿Vale? Una vez que ya estemos en esta pantalla Nos vamos abajo del todo a la rueda ¿Vale? Que pone opciones Y en opciones nos vamos a créditos ¿Vale? Y en créditos van a aparecer obviamente los créditos del juego Pero es que, mira La pelota la estoy manejando yo Y tienes que ver cuántas botes consigues dar ¿Vale? Y una vez que se acaben los créditos Te van a dar una recompensa ¿Vale? Yo no lo he hecho todavía Así que la recompensa será la primera vez A ver... Bueno, creo que llegando a los 50 que pone ahí 50 botes Lo vamos a conseguir ¡No! ¡Qué pena! Otra vez hay que empezar de cero Ahí estamos No es difícil, ¿eh? Ya os digo que no es nada complicado Además, no tiene que votar en la letra ¿Vale? Que lo sepáis Sino con que bote Da lo mismo ¿Vale? Vamos otra vez Vale, ya llevamos más de la mitad Ya casi lo tenemos No me lo puedo creer Justo Como veis, según vas como subiendo de nivel Va la pelota más rápido ¿Vale? Se hace más complicado Ahí ya tenemos nuestro nuevo récord ¡No! No puede ser Vale Si se acaban los créditos Y no has llegado a hacer los 50 Pues se ha acabado tus oportunidades Pero no pasa nada Porque le dais otra vez a créditos Y podéis volver a hacerlo ¿Vale? O sea, más o menos No es muy complicado Lo que pasa es que al final Pues yo me he puesto a grabar el vídeo Y se me hace más complicado Pero vamos Esto en un ratito Lo tenéis seguro ¡No! 43 4 ¡Gracias! 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 ¿Veis? Y ahora es cuando nos da el objeto, que es el título de empleado o empleada, que nos podemos poner en el nombre del jugador, ¿vale? Es una chorrada, es más un poco para retarte a ti mismo con el tema de los créditos Porque la verdad es que no es tan fácil como creéis Yo os animo a que lo probéis, a que conseguís ese título y ese objeto desbloqueable Porque es bastante divertido y sobre todo porque te puedes picar contigo mismo Para intentar conseguir tu nuevo récord o más puntos, etc, etc Pues hasta aquí el vídeo de hoy sobre cómo conseguir ese objeto o ese deporte Digamos secreto porque la verdad es que muy poca gente sabe lo de los créditos Y es bastante divertido y entretenido Yo me he estado un par de días intentando con calma, tranquilamente, huecos que he tenido libre Y al final lo he conseguido Pero bueno, me pregunto si habrá opción de llegar a los 100 puntos en la página de créditos Es decir, me gustaría retar a hacer eso y poder conseguirlo Nos vemos en un próximo vídeo